y el IMSS-Bienestar atienden el 55 por ciento de la población mexicana y sin embargo cuentan con sólo el 21 por ciento de los hospitales del país y no es la única diferencia. Bajo los principios de la Cuarta Transformación, el Gobierno Federal se propone alcanzar el acceso universal a la salud de toda la población, para lo cual se hace imprescindible transformar e integrar el sector. De acuerdo a la experiencia recogida en las giras de visita a los hospitales regionales del IMSS-Bienestar, hemos entendido que lo establecido en el cuarto artículo constitucional con servicios integrales de salud y medicamentos gratuitos para toda la población es una necesidad. Esta premisa se logrará desarrollando la Estrategia de Atención Primaria a la Salud como ordenador del Sistema Nacional.